Hola a todos, Carlos acá con un nuevo video de Dropshipping en Ebay y bueno, el video del día de hoy es para mostrarles mejor cómo se usa Shopping Spy, porque he recibido bastantes mensajes sobre el tema y gente que se queja, no entiendo esta aplicación que usted recomienda, cómo la uso y estoy totalmente de acuerdo que no he hecho ni un solo video en el tema entonces hoy es el día en que vamos a mostrar cómo usar Shopping Spy y demás cosas para que se familiaricen un poco más y puedan entender a qué se van a meter, qué producto van a comprar si es que lo compran, no tienen que comprarlo, pero si les interesa tienen el precio al 50% de descuento, les sale únicamente en 25 dólares cuesta 50 al mes, les saldría en 25 dólares al mes y creo que para cualquier persona que esté comenzando Shopping Spy es una muy buena opción porque les va a dar productos así que se pueden vender, muchos de Amazon y muchos de Walmart uno que otro de Sears y de Kmart y está el WhatsApp abierto entonces déjenme cerrar el WhatsApp para poder hacer este video bien y ya lo cerré. Bueno, ahora sí, vamos a ir lleno a mostrar cómo utilizar, bueno, entonces primero que todo entonces vamos, digamos que ustedes son nuevos y quieren entrar a Shopping Spy, entonces entran aquí le ponen Subscribe Now ok, déjame un segundo para silenciar esto entonces nada más ponen aquí, por ejemplo quiero Shopping Spy entonces digamos que ese es su correo y el código promocional es uno de estos dos está en mi descripción LATI50 o LATI50 uno de los dos, uno de esos dos códigos es para DSGini y el otro código es para Shopping Spy entonces no sé, ahí vean la descripción si quieren comprar el producto ahí aplican eso y tienen el 50% de descuento entonces bueno una vez que pagan y todo esto digamos que ya tienen que contactar a J. Jesslyn Godfrey ella está en el grupo de este Facebook bueno, ya vamos a entrar a cómo usar la aplicación para no desviarnos entonces una vez que compran esto le dan Shopping Spy App.com y bueno, ponen su usuario ponen su contraseña espero que esté todo bien si no, vamos a ver ok, no entonces un segundo para ver si es esta mi contraseña listo actualizamos y va Shopping Spy es súper, 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 súper básico en el sentido de que no tiene mucha no es muy bonito en el diseño no les va a mantener sus listas lo que hace Shopping Spy para explicarles es encontrar productos que se están vendiendo eso es todo lo que hace y es súper útil en ese sentido y eso es básicamente lo que hace o sea, no hay no más, no menos es una versión de Therapeak Therapeak es una aplicación que se usaba en el dropshipping hace mucho que lo que hacía era que vos ponías el nombre de un vendedor un seller y Therapeak, perdón te iba a escanear ese vendedor te iba a decir cuántas ventas tenía cuántos productos vendía cuántos productos tenía en su tienda cuánto es el total de sus ventas y en este caso no sé si Therapeak hacía esto pero Shopping Spy te va a decir cuáles son los productos que más se está vendiendo o que más que más ventas en bruto le dieron a la persona entonces bueno vamos a eso es como una es una parte de 10 Gini básicamente y de hecho aquí está uno que ya había corrido voy a borrarlo y volverlo a correr porque este es uno de los que más me gusta entonces vamos a agregarlo aquí Creative Touch entonces digamos eso es muy importante el Sniper Method que es lo que yo explico lo que ustedes necesitan hacer para agregar aquí sus vendedores ¿verdad? entonces ustedes van a Ebay y intentan buscar un Dropshipper que les guste que sepan que es Dropshipper hacen el método que yo tengo en mi entrenamiento gratis y todo eso y bueno una vez que hacen eso ponen su nombre acá le ponen Add Seller vacío agregado entonces eso es agregar a My Sellers aquí a la lista de vendedores que ustedes van a tener que van a ir creando poco a poco y le vamos a dar click y ok aquí es donde empieza entonces le van a dar Run Seller ven aquí es periodo van a analizar sus ventas en los últimos 30 días el estatus es que no hemos escaneado este seller le damos Run Seller y escudemos un periodo o sea entonces nos va a preguntar queremos escanear un periodo de 7 días todas sus ventas o un periodo de 15 14 días todas sus ventas o un periodo de 30 días todas sus ventas entonces vamos a dar acá le vamos a dar Search estoy grabando sí y esto ok es muy importante hubo un usuario de Shoppy Spy que me dijo hey Shoppy Spy no sirve para nada es una cochinada no sirve no sirve toma demasiado tiempo encontrando sus productos este sí estoy de acuerdo que toma no estoy de acuerdo no estoy de acuerdo que es una basura pero sí estoy de acuerdo que toma tiempo encontrando sus productos por la siguiente razón como pueden ver aquí en este momento ahora ya Shoppy Spy está escaneando a este vendedor encontrando cuáles productos son rentables cuáles no qué ventas ha tenido etcétera etcétera entonces va a tomar todos cada uno de los productos que este vendedor tiene en su tienda de ebay es más vamos a ir a su tienda de ebay porque va a tomar tiempo que lo escane entonces ocupo darles contexto mientras tanto para que esperemos que no se vea el nombre de mi tienda no ok entonces por ejemplo lo que Shoppy Spy está haciendo ahorita es Creative Touch Deals aquí está la persona ups entonces Show List is Completed ok no Results per Page aquí es cuando Jesús de Jesús puso 100 y se puso a contarlos uno por uno para sonar como muy intelectual ven como simplemente ustedes aquí escogen el monto que quieren de productos y ya nada ves macho aquí vamos a darle buscar vamos a ver qué pasa y aquí está la tienda de Creative Touch Deals entonces lo que DSGini está haciendo es lo que ustedes harían en este momento es abrir el producto Mark está detrás de cámaras ok entonces por ejemplo DSGini perdón Shoppy Spy lo que están haciendo ahorita es abrir el producto se mete aquí y busca ver cuántas veces ha vendido este producto la persona en este caso se ha vendido cuatro verdad entonces oh fuck ok ok este es que Michael está hablando ok entonces vean este se vendió cuatro veces por ejemplo entonces lo que están haciendo Shoppy Spy es analizando cada uno de sus productos uno por uno viendo sus cualidades viendo cuándo fue la última vez que se vendió este se vendió 61 veces entonces bueno esto es lo que está haciendo Shoppy Spy en este momento y nos va a dar una lista exacta de cuáles productos se están vendiendo y cuáles no y muy importante muy importante ok eso es sumamente importante a la hora de usar Shoppy Spy para que lo tomen en cuenta como pueden ver este proceso de escanear toma tiempo porque está buscando las imágenes el título los productos vendidos la cantidad de veces que se vendió el valor total un montón de datos verdad que esto se lo va a dar entonces lo que esta persona que me dijo de Shoppy Spy es una cochinada no sirve para nada yo estoy de acuerdo que no funciona para nada si llega y pone un seller de Ebay que tiene mil o más productos en su tienda porque lo que va a pasar es que miren como está tardando encontrando productos y escaneándolos entonces si pone una tienda que tiene mil o más productos es demasiado demasiado tiempo lo que va a tardar Shoppy Spy encontrando sus productos entonces esto es muy importante lo que yo haría es lo siguiente este eso es como para darles una idea verdad y obviamente tengo que ganar tiempo porque Shoppy Spy está tomándose su tiempo y es así entonces yo pondría lista de sellers por ejemplo e intentaría ver cuántos productos tiene cada seller en su tienda vamos a ver no recuerdo cómo puedo saber esto acá ok si aquí está que dicha entonces básicamente ustedes van a tener un aproximado cuántos productos tiene cada vendedor en su tienda con solo poner su nombre aquí en Ebay verdad ponen advance buy seller el nombre del seller y ponen aquí entonces les va a decir cuántos productos aproximadamente tiene ese seller entonces yo haría una lista y empezaría de menor a mayor entonces digamos no sé pura vida store entonces digamos que pura vida store tiene 50 productos ahora este Colombia store no sé estoy no estoy con muchas ideas tiene 100 productos luego Puerto Rico store tiene 200 productos luego Paco store esta es una real tiene 1400 productos luego hay un antico también que tiene una tienda que usa un estilo parecido al de Paco que es Albert es costarricense y digamos él tiene como 800 productos ayer vi que publicó sus números entonces lo que yo haría es ir de menor a mayor digamos en sellers en cantidad de productos porque si no shopping va a tomar mucho tiempo digamos yo iría primero por este luego por este luego por este luego por este y luego por este entonces lo que vamos a ver como va Shopping entonces bueno muy importante para que tomen menos tiempo y así vayan teniendo productos y mientras eso es muy importante es como un workflow como una forma de trabajar si usted escanea este vendedor este seller y tiene 10 productos básicamente este mientras usted toma sus 10 productos de ese vendedor que son buenos usted va y va analizando Colombia store porque tiene 100 productos y va a tomar más tiempo una vez que terminas Colombia store vas publicando todos sus productos y vas escaneando Puerto Rico store y luego cuando terminas Puerto Rico store vas con Albert store entonces vas de menor a mayor y así Shopping Spy tienes tiempo suficiente para ir encontrándote los productos mientras estás trabajando pero bueno creo que lo que voy a hacer bueno no sé si esto se podrá no 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 lo llevo 10 minutos yo creo que voy a cortarle este video hasta que se termine y llegue al puro final para que puedan ver todos los productos pero bueno una cosa más importante Get seller from title esto es una opción que les puedo explicar ya mismo para que conozcan mejor Shopping Spy es que bueno de hecho cuando hago videos mayores a 10 minutos como que me desespero quiero terminarlos rápido para que no sé ustedes puedan pero si hay gente que realmente está interesada en Shopping Spy y entender cómo usarlo creo que van a ver todo el video entonces mejor no me apresuro entonces bueno vamos a darle Get seller from title entonces que hace esto y esto es también esto es una parte de 10 Gini esto es parte de lo que hace 10 Gini no al 100% 10 Gini tiene más funcionalidades para encontrar productos más rápido y más cómodo pero bueno es parte de 10 Gini y lo que hace entonces digamos que no sabes encontrar sellers digamos que esta lista de sellers que tenemos aquí vos decís ah este no sé no 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 se me ocurre no encuentro dropshippers solo encontré el que Carlos me dio el que Carlos le dio fue Creative Touch Deals ay solo tengo ese no me da la cabeza y no sé no sirvo para el dropshipping mejor me retiro soy una basura tranquilos no es así y no son basuras tienen que entonces pueden coger el título de uno de uno de los productos de este tipo y eso es muy muy importante ok si ustedes encuentran un producto que es dropshippeado o sea están seguros que primero que todo que el seller sea un dropshipper verdad esto lo digo en mi entrenamiento gratis abajo en la descripción tienen el entrenamiento gratis para que lo vean este pero bueno entonces si ustedes encuentran un dropshipper verificado que cumpla los parámetros que yo explico en el entrenamiento que tenga entre 100 de feedback puede tener menos pero como regla general verdad entre 100 de feedback y 10 mil de feedback como regla general puede tener más verdad nada está escrito en piedra pero eso es un buen parámetro luego entran a su tienda y abren el primer digamos no sé este abren este producto o este producto el bebé me cayó bien entonces abren el producto verdad que tiene esta persona que ustedes piensan que puede ser un dropshipper lo abren acá y vamos a intentar encontrar una descripción que no sea de ebay verdad que todas son de ebay 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 entonces y ver si podemos encontrar de donde viene este producto entonces no pude con la con el titulo entonces voy a coger el pedazo de la descripción que habla o sea como que esta describiendo verdad el producto no voy a coger esto por ejemplo para buscarlo en google free and fast shipping customer support is our top priority no voy a buscar eso en google para encontrar el producto obviamente voy a coger el pedazo que habla de la descripción del producto y como lo encuentra bla 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 eh perdón como funciona y veo de hecho acá está el producto ya lo había buscado en el pasado entonces bueno vamos a ver si este es el bebé no aquí está entonces nada más todo esto es como para darles una noción verdad de todo lo que tienen que hacer y como entonces bueno vamos a ver si este es el producto o si este es el bebé hay una foto que esta foto es igual a esta y listo verdad ese es básicamente entonces este es el producto cuesta 29.99 en amazon queremos ver si el producto es rentable vamos a ver cuánto cuesta en ebay y si si lo es vamos a ver cuántas veces ha vendido este producto por ejemplo este producto es demasiado sabroso hue puta y holy fuck vaya con este producto a ver si todos cogemos un par de ventas vea todo esto hasta aquí vamos a ver hasta acá es del mes de octubre o sea un mes todo eso se vendió wow entonces bueno básicamente que estaba diciendo si entonces ya sabemos que el producto es dropshipeado sabemos que el producto es rentable entonces vamos ok todo esto es para explicarles cómo encontrar más sellers usando shopping spy y no tener que ir por el camino de sacarse de la cabeza cuáles dropshippers usar entonces ponemos aquí el título del producto y lo que hace shopping spy es encontrar sellers que tengan el nombre parecido hijo de puta ok no esperaba que fuera tanto pero bueno todas esas personas shopping spy nos dice que podemos escanearlos ok porque este tienen un título igual o muy parecido al de a este y este producto sabemos que es dropshipeado por lo que acabo de mostrarles ok entonces básicamente ustedes van a coger toda esa lista e ir a tomar a escanear esos productos usando shopping spy entonces por ejemplo lo que les acabo de decir con el ejemplo previo vamos a ver aquí están entonces aquí están los vendedores ahora si vamos a hacer esto realmente vamos a coger unos tres o cuatro vendedores de esa lista y hacer nuestra propia lista ordenadita de cómo debemos ir usando shopping spy para que shopping spy funcione adecuadamente y nosotros podamos ir trabajando al mismo tiempo entonces buy seller vamos a poner aquí a este tipo poner 200 productos listo entonces este vendedor tiene 346 productos y sabemos que es un dropshipper muy probablemente que muy importante ups porque puse no puse nombre la tienda sino la cantidad de productos muy importante este no quiere decir que porque 10 genie porque sigo diciendo 10 genie shopping spy este nos dio esos sellers no quiere decir que todos son dropshippers y todos tienen productos buenísimos y ya nos hicimos millonarios porque encontramos 27 sellers que son dropshippers si ya bueno si tenemos 10 productos con cada uno 10 por 27 270 productos para mi tienda puede que si pero puede que no porque obviamente puede que sean dropshippers muy pequeñitos nuevos o sean como jesús de jesús que no saben muy bien lo que están haciendo y venden un curso de 200 dólares para estafarlos pero bueno cada quien tiene su forma de trabajar verdad este bueno entonces vamos aquí ya encontramos este seller entonces ahora vamos a buscar otro de la lista ponerlo acá y por cierto por cierto tocando el tema de jesús voy a hacer voy a apagar el curso de él en estos días y mostrar este bueno mostrar que es lo que ofrece el curso si es bueno les prometo que se los voy a decir ustedes saben que yo no estoy como no hago todas estas cosas de hacer esos comentarios y esos videos solo porque la persona me desagrade bueno me desagrada si por lo que hace pero exactamente por lo que hace entonces voy a apagar el curso y les voy a contar como es y si es bueno se los voy a recomendar se los prometo bueno no sé si ustedes saben pero en mis comentarios cuando soy una persona objetiva en el sentido de que si yo estoy equivocado yo se los voy a decir y si tengo la razón ustedes han visto que soy un cerote una mala persona en el sentido de que cerote un pedazo de mierda en el sentido de que soy muy 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 sincero verdad entonces bueno básicamente ahí les cuento como está el curso si es bueno o malo mira creo que no puse ah bueno aquí está y bueno a ver si recomendárselos porque no quiero que vayan y paguen algo que ustedes con costos pueden pagar y luego se den cuenta que no sirve para nada entonces probablemente bueno no voy a asumir nada pero bueno vamos a coger este último seller este probablemente no sea muy bueno entonces bueno esta es nuestra pequeñita lista de sellers con lo que acabamos acabamos de hacer súper súper rápido ya tenemos cuatro sellers entonces el orden porque lo que estaba haciendo la otra persona que estaba usando Shopping Spy y tenía razón de estar molesto era que cogía una tienda de cinco mil productos y la va a escanear entonces no va a basto entonces este es el orden en que yo escanearía los sellers usando Shopping Spy y bueno tenemos veinte más veintitrés más para poder hacer la lista y tener una orden un orden sistemático que vaya bien bonito escaneándolos es muy importante también cuando tengan su lista de sellers lista de sellers y su ustedes tienen que sentarse y hacerlo bien yo solamente les estoy dando ideas para que puedan aprovechar bien el software o si lo hacen a mano igualmente lo hacen a pie no tienen el dinero para pagar software ahorita no hay problema pero que lo tengan bien ordenado entonces por ejemplo sellers Amazon entonces yo sé que Creative Touch Deals el que estoy escaneando en ese momento Touch Deals es de Amazon porque lo he escaneado muchas veces para ejemplos y todo esto por ejemplo si ahora entonces aquí haces tu lista seller Amazon número uno no número dos porque ya tenemos el otro seller Amazon número tres entonces y les pones una pequeña nota como escaneado entonces por ejemplo fue escaneado yo recomiendo que escaneen cada 15 cada mes si tienen una lista de sellers bien bien grande unos 300 sellers una vez al mes escanear está bien pero si tienen su lista de sellers pequeñita yo seré escaneando cada 15 días más o menos para mantener como un orden y seguir cogiendo productos rentables entonces bueno fue escaneado productos muy buenos entonces por ejemplo esto lo haría en Excel ahorita los hace en un blog de notas porque no sé más sencillo ya empecé con el blog de notas y así me quedo entonces este falta escanear por ejemplo para mantener un recordatorio no sé aquí lo haría en blanco porque no tengo información luego digamos que el número 3 ya lo había escaneado fue escaneado 1 del 10 del 2017 entonces yo sé que este más o menos sí más o menos vemos que esa es mi nota de este seller entonces yo sé que este seller ya me tengo que irlo a escanear y entonces el mañana o hoy mismo si no tengo sellers por ejemplo voy y lo escaneo ahora digamos que sellers Walmart entonces digamos que hoy este este tipo que estoy aquí con 21 no creo que este sea muy bueno la verdad estoy solo un ejemplo pero creo que close thing close thing cero digamos que es de Walmart y escaneado hoy digamos entonces listo malo porque creo que va a ser malo tiene 17 productos o sea ya está empezando hay tiendas que pueden vender mucho si está empezando y nada estas que están en piedra como yo por ejemplo yo tenía 17 feedback o 18 24 ya ni me acuerdo en la conversación que tuve con Edgar que él encontró mi tienda él había dicho cuánto feedback tenía pero bueno este básicamente si bueno listo hacen su lista de sellers los van escaneando todo lo que está todo esto lo dije en el entrenamiento ok pero esto les va a reafirmar cómo hacer las cosas bueno entonces llegamos cobramos todo a Shopping Spy vamos a ver cómo va a estar ok ya terminó y esto es lo que va a hacer Shopping Spy con cada uno de los vendedores que hicimos en la lista y es importante que entiendan qué está pasando entonces déjenme ver acá periodo recuerden que ya hemos puesto que fuera los últimos 30 días para hacer un scan bien bien profundo algo muy importante porque hay diferentes formas de usar el software digamos que no estamos seguros digamos que encontramos la tienda de Paco no la encuentren porque no queremos afectar su negocio Paco Store digamos que Paco Store tiene no vamos a poner 1400 vamos a poner 3000 productos o sea si le damos a Shopping Spy eso no lo va a escanear así rápido van a tomarse una hora una hora y media y puede que al final del día digamos que Paco solo venda productos no sé de Home Depot y Home Depot ustedes no pueden comprar porque no tienen una tarjeta no tienen una tarjeta de crédito en los Estados Unidos están listos escanearon a Paco y duró una hora para nunca encontrar un producto que ustedes pudieran coger entonces lo que yo haría es vamos a coger por ejemplo este tipo entonces este es un ejemplo importante hijo de puta que todos estos todos estos sellers bueno muy importante para mantener el orden ponemos vamos a chequear a Creative Touch Deals y vamos a poner Amazon escaneado aquí podemos hacer digamos ustedes pueden encontrar lo que mejor funcione para ustedes muy bueno entonces pueden poner esta esta etiqueta y vamos aquí está entonces ya ustedes mantienen el orden todos estos otros si ustedes saben que no tienen una nota es porque no saben no saben información de ellos bueno entonces ponen aquí este seller bueno ya lo tenemos agregado entonces no hace falta debe ser acá entonces digamos que ustedes digamos que esta es la tienda de Paco y Paco tiene 3000 productos entonces ustedes no van a llegar y escanar esos 3000 productos de una porque puede durar un año entonces lo mejor es poner un periodo pequeño el más corto que hay de 7 días le damos search como para sentir que está pasando en esa tienda sentir si se está vendiendo o no se está moviendo etcétera este y lo va a hacer un poco más rápido ok este listo dejemos eso por ahí ahora vamos a la tienda del tipo ok esto nos va a ser total de listas 317 listas escaneadas 317 creo que es un número diferente que teníamos en en ebay pero bueno este debe ser similar nos va a dar una una idea de cuál es el precio promedio nos va a dar también el total de ventas en 30 días 46 mil dólares y 800 46 mil 864 dólares este si maneja el 10% de profit y eso es súper variable ok el 10% siempre es como la el promedio que se maneja cualquier tienda puede ser un poquito más si usas proveedores poco conocidos o poco competitivos como Home Depot como Overstock como Wafer como Hayneedle como Sears como Kmart no sé si ya dije alguno de esos otra vez son menos competitivos entonces en vez de tener un 10% de profit tienes este un 20 un 30 ahora entonces el 10% de esos son 4 mil dólares 4 mil 600 dólares y 8 4 mil 680 dólares para ser muy exactos ok entonces más o menos vamos a saber que este vendedor está teniendo ese tipo de profit alrededor porque este usualmente es el 10% solo para ponernos un poquito más técnicos y darles ideas esta persona puede estar usando digamos que no estamos tomando en cuenta el cashback que a veces Amazon ofrece no se ofrece todo el tiempo y es solo para categorías muy específicas pero entienden la idea este no sabemos si esta persona está consiguiendo gift card descontadas del 1% del 2% del 5% como estamos ofreciendo a los miembros de DSGINI pronto espero poder ofrecer gift card de Amazon a todos ustedes así es como un pequeño paréntesis este se comunican con Yaris para que ella los atienda aquí está Yaris vean jajaja decirles algo hola dice que hola seguramente no la escuchan jajaja pero bueno este pequeño paréntesis ahí bueno listo entonces no sabemos el tema de las gift cards el tema del cashback etc etc pero bueno 4 mil dólares 4 mil 600 dólares ahora total de ventas 1.286 ventas cuanto el sell through rate creo que no he hecho el video sobre eso bueno ya lo hice pero no lo he subido pero bueno el sell through rate cuanto vende y ahora si lo que todos estamos esperando 25.30 voy a poner el 25.30 en la descripción para que los que quieran nada más ir a ver que se está vendiendo nada más no les voy a decir porque si no la gente no va a ver todo lo que explique eso lo va a tomar los productos porque son unos desesperados y eso no se trata entonces el que vio hasta ahorita este video se ganó el premio ahí están los productos este bueno listo entonces lo que nos va a decir Shopping Spa es cuáles ok vamos a ver tenemos dos opciones sí exacto entonces la opción número 1 nos va a decir en valor o sea podemos tirar los productos en dos tipos de orden en cantidad bruta vendida vean que aquí este es el que importa vean que cada vez es menor aquí vendió 3.700 dólares solo de este producto que no sé cuál es vamos a darle clic este producto ok solo con este producto él vendió 3.700 dólares segundo producto vendió 3.100 dólares entonces lo que vamos entonces digamos que le damos clic a cada uno de estos y ahí va bajando va bajando va bajando el precio va bajando entonces esta es la primera forma que podemos ordenar los productos yo en lo personal escogería esta si quiero tener más probabilidad de tener más ventas en mi tienda eh más tiendas no más ingreso bruto y ahora les voy a explicar porque usaría el otro en el otro escenario pero bueno este aquí están ven los productos aquí está el producto entonces nada más ustedes lo que tienen que hacer es lo que hicimos al primer además vamos a a volver esta entonces digamos se acuerdan cuando buscamos este producto ahorita antes antes cuando estábamos esperando que Shopping Pay terminara entonces lo que yo haría digamos que no sabíamos que este producto era rentable lo clickeamos aquí ups mandé Shopping Pay del carajo por clickear así tenemos que hacer abrirlo en otra ventana control click para los que no saben cómo abrirlo en otra ventana este bueno entonces digamos que no sabíamos este producto bueno vamos a buscar otro para no mejor para que no sean muy repetitivos este este microondas entonces lo que así lo que yo haría número uno empiezo con la con el título a ver si me tira algo en Amazon en Walmart en Home Depot en cualquiera ok parece que es en Walmart y ya esto como pueden ver esos productos yo los he encontrado en el pasado entonces digamos 39,99 54,22 este hijo de puta lo tienen en stock y aquí no están en stock entonces algo interesante puede que este tipo esté usando otro proveedor para encontrar el producto y quién sabe cuál será entonces vamos a ver si podemos encontrar otro proveedor por aquí que diga ok vamos a ver si esto esto aquí está también puede que sea este vamos a ver entonces bueno básicamente lo que hacemos es encontrar el producto y listo a ver si será este microwave oven no me parece que sea el mismo igualmente ok no no es el mismo pero la manija igualmente si no están seguros solo por la foto lo que yo hago usualmente no tiene la manija se va a tener la manija así que aquí está entonces lo que yo usualmente hago es ir a ver la descripción los detalles del producto y ver si coinciden con lo que este tipo tiene en su descripción y ahí ir sacando la comparación verdad pero no lo voy a hacer muy ok aquí está pero bueno sí bueno él lo tiene en stock no sé por qué quién sabe qué está haciendo pero bueno voy a cerrar todo esto quien sabe cuál proveedor tendrá yo no me voy a sentar a buscarle a profundidad si tendrá otro proveedor porque estoy haciendo un video y no quiero tomar mucho tiempo pero bueno entonces vamos con el siguiente producto y ver si encontramos de dónde viene acá aquí está 15.94 y está en 21.08 sí este es el producto entonces lo que yo haría gracias a Shopping Spy ya sé que este producto tiene potencial voy y lo publico a mi tienda tomo las fotos de aquí una por una o de acá como ustedes quieran y listo van y lo publican y ya tienen un producto gracias a Shopping Spy y luego van con ese y luego con ese y luego con todo eso y ya no va a bajar más porque este van a ver todos los productos pero bueno ahora si queremos digamos que nuestra tienda es súper 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 pequeña y sólo queremos un producto que se venda mucho entonces está la segunda opción de Shopping Spy que es encontrar por cantidad entonces como pueden ver este se vendió 83 este 76 este 73 entonces el orden de los productos va a ser diferente ahora va a ser por cantidad que nos va a dar la prioridad de cuál producto publicar entonces yo cogería este producto y voy a lo publico a mi tienda voy a coger este producto y voy a lo publico a mi tienda y así sucesivamente obviamente hay productos que no vamos a poder enlistar en nuestra tienda porque no encontramos el proveedor porque este está muy caro está muy barato está fuera de stock no podemos competir con el dropshipper hay diferentes razones pero mínimo ya tenemos una guía de qué se está vendiendo qué está funcionando y bueno básicamente eso es lo que hace Shopping Spy y vamos a terminar a ver si aquel scan está listo acá está el scan en 7 días vea que el tipo tiene tiene 362 listas el precio promedio es 20 dólares eso es una tienda de centavos me huele a Jesús de Jesús vayan y lo snipean le sacan sus productos hacen piñata este pero bueno superalo superalo me dice me dice Yaris es un meme es un meme es que la gente sabes que es un meme verdad como que se convierte así en un bueno entonces vas este tiene potencial entonces este yo iría y lo cogería en Shopping Spy a los 30 días para que nos dé todos todos los productos aquí hay un par de mira es el bebé que hemos escaneado ahí está entonces en los últimos 7 días este tipo ha vendido 4 bebés en los últimos 30 puede que sean 4x4 16 bebés y así con todos los productos aquí ha vendido poquitito porque son solo en 7 días pero bueno este yo lo iría y lo correría a profundidad usando Shopping Spy y bueno solo para terminar vean este título por ejemplo vamos y lo ponemos aquí y ponemos eBay Title ponemos este título vamos a ver cuántos nos salen aquí vean nos salieron más sellers y vamos y ponemos otro y ponemos acá este no nos dio ok entonces cuando esto pasa borramos un pedazo y vamos a ver si encontramos más sellers y ahí vamos ya tienen todos los que quieren no quieren pagar un software pueden coger todos esos sellers que acabo de poner aquí ir a ver qué encuentran bueno ese es el premio porque darse hasta los 30 minutos de video vayan y aprovechen y bueno así es como usaría Shopping Spy yo así es como lo uso en DSGini solo que esta es una versión light de DSGini y lo que hacen simplemente es encontrar los productos y bueno eso sería todo un gusto amigos ayudando siempre a quien se quiera ayudar y bueno si quieren usar Shopping Spy al principio del video expliqué más o menos cómo cómo loggearse cómo entrar cómo tomar provecho de la aplicación y bueno no es para todos tal vez para algunos sí para otros no no tienen que comprarlo pero a quien le interese ahora sí está el video oficial lo tenía como hace un mes que lo quería hacer que lo tenía que hacer y finalmente lo hice entonces ahí está el video espero que lo aprovechen nos estamos viendo pura vida